Hola a todos, estamos en otra edición de Balanza Judicial, somos Raúl Ramírez y Liza Costa, ambos periodistas judiciales y vamos a traerle hoy el caso de Ramón Mario González Dar. Hola Raúl, ¿cómo estás? Y también a todos los que nos están viendo a través de las plataformas. Bueno, hoy justamente queremos poner en contexto y poner un poco en cristiano la última causa que llevó a Ramón González Dar a juicio y justamente fue condenado. Exactamente, exactamente Liz, pero vamos a historiar un poquito cómo fue que llegó todo. En el año 2021 Ramón Mario González Dar estaba siendo juzgado por un caso de usura, lavado de dinero y también por denuncia falsa, ¿verdad? Y esa evidencia que iba a ir al juzgado, al tribunal para hacer el juicio oral, estaban varios cheques en realidad en arquipeles donde estaban en bolsa. Bueno, esas evidencias fueron enviadas al tribunal de sentencia y en julio de ese año, cuando se envió, resulta que faltaban 471 cheques. Entonces, se hizo todo, se buscó todo y al final se determinó que no estaban, no existían, desaparecieron esas evidencias, esos cheques. Entonces, a raíz de eso se abrió una investigación. ¿Qué pasa? El señor Antevi, Alberto Antevi, se presenta a denunciar una supuesta extorsión y dice que Ramón Mario González Dar le dio tres cheques. Esos cheques formaban parte de esos 471 cheques que habían desaparecido, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso es que inicia la causa por extorsión y también por supuesto quebrantamiento del depósito, ¿verdad? Empezó solo como quebrantamiento del depósito, ya que supuestamente, y esto es lo que dicen también, Ramón Mario González Dar habría instigado a una persona, no se sabe hasta ahora quién fue. ¿Quién fue el que inició, el autor? Que supuestamente hurtó los cheques del juzgado y se los dio a él, ¿verdad? Y así empieza la causa. La causa estuvo con el entonces juez y ahora camarista Gustavo Amarilla, llegó a sobreseguimiento profesional con respecto al quebrantamiento del depósito porque no tenía más evidencia, hasta que aparecen otros cheques, ¿verdad? Y esos son utilizados en juicios. Por parte de Ramón González Dar a través de su abogada Ema González Ramos. Entonces, se reactiva la causa y al final él es acusado por quebrantamiento del depósito, hurto agravado. Y la extorsión por el lado de Attevi que después se divide y él va a ser juzgado en el 2025 sobre eso. Para entender un poquito. Exactamente, a él lo acusan por esos hechos que decías. Quebrantamiento del depósito, hurto agravado, justamente Alberto Antevi mencionó estos cheques que eran de valor de 560 mil dólares, 450 mil dólares y 100 mil dólares. Tres cheques específicamente que supuestamente Ramón González Dar lo extorsionó con eso, pese a que estaban desaparecidos. Llegan a juicio oral, el tribunal de sentencia estuvo conformado por Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro, ¿verdad? El fiscal Luis Piñán es el que lleva adelante la acusación en sí dentro del juicio oral. La doctora Raquel Talavera y el doctor Eris Raslat son los que lo defienden, ¿verdad? Y González Dar participa a través de medios telemáticos en principio porque él está ya en el oviedo y entre traerlo cada vez que se va a hacer el juicio. Entonces fue mejor hacer de esa manera para resguardar. Además que estaba con problemas de salud según la defensa, entonces eso también, por eso también pidió, ¿verdad? Que se haga de manera telemática. Es cierto. Bueno, declararon varias personas en el juicio. Declaró, por ejemplo, el juez Humberto Tazú, declaró prácticamente todo el juzgado de delitos económicos. Todos los funcionarios. Donde estaban resguardadas las evidencias. La doctora Lorena Cabello, que es la actuaria también del doctor Otazú, y también la actuaria del tribunal de sentencia que lo iba a juzgar y que fue la que descubrió que faltaban estas evidencias. Al final, tras todas las declaraciones, nadie sabía quién había sido el que llevó los cheques. Entonces, era difícil conectar a González Ader sobre esto. Bueno, finalmente, durante la, vamos a decir, la tramitación del juicio, según la defensa, una hora antes de que se den los alegatos finales, el tribunal de sentencia le advierte a González Ader sobre que tenía que preparar la defensa por reducción. Podían variar también eso. Finalmente, el fiscal también acusa y pide cárcel para González Ader. Por todo lo plasmado y por todo lo referido, consideramos que lo idóneo y lo justo es que el señor Ramón González Ader por la comisión de los hechos punibles, arriba mencionado, hurto agravado, quebrantamiento del depósito y reducción es a que el mismo sea sancionado por la pena privada de libertad de 12 años. Esto lo presenta. Y el tribunal de sentencia rechaza el hurto agravado, rechaza el quebrantamiento del depósito, dice que no se dieron, no se pudo probar esto y finalmente lo condenan, pero por reducción. La pena y como fueron varios cheques, entonces hubo un concurso por varios hechos, y entonces lo condenan a seis años de cárcel. Y en este juicio también declaró Ramón González Ader. Él acusó al propio empresario Alberto Antevi, el que lo denunció. Él dice que en realidad fue Antevi el que le llevó los cheques. Sí, juntamente con el diputado Salustiano Salinas. Quien hoy ya no está, ¿verdad? Falleció. Entonces ya no se puede comprobar eso, ¿verdad? Supuestamente se fueron hasta su propia oficina para poder llevarle esos cheques. Es lo que dijo Ramón. Lo que pasa es que la defensa sostiene también, Liz, que ¿quién trajo los cheques? Antevi fue el que trajo los cheques, no González Ader. Y Antevi es el que trae los cheques hurtados y dice, esto me los dio González Ader y me extorsionó. Entonces esa fue la defensa de González Ader. ¿Por qué no le preguntan a él? Porque él vino y me trajo los cheques. Yo no sabía que eran parte de las evidencias. Es que la fiscalía cuando incautó, incautó todo lo que había. Y era difícil saber todo lo que había dentro de su oficina, dice él. Entonces, por este motivo es que finalmente él alega eso en el juicio oral. Pero bueno, al final el tribunal terminó condenándolo por reducción. A él se le acusa por dos hechos, se le termina condenando por un hecho completamente diferente. Ahora la pregunta es, ¿es posible eso? Y hay jurisprudencia de la corte que una vez que se haga la advertencia, si vos no variás los hechos, vos podés determinar la calificación. Pero la defensa ahora, ahora hubo la apelación de la defensa, ella que dice que en realidad variaron los hechos. Por eso es que pide anular el juicio. Porque la acusación fiscal hablaba del hurto agravado, del quebrantamiento del depósito del hurto agravado. Ellos dicen que no se probó, pero tampoco lo absuelven por eso hecho. Se había pedido una aclaratoria, pero se rechazó. Entonces ahora pide la nulidad. ¿Qué pasa? Dice, la reducción en este caso se dio porque vos lo que hiciste fue adquirir o tener cosas que fueron hurtadas. Y vos sabías eso. Bueno, pero ¿qué dice? La defensa ahora sostiene que en realidad el hurto, la reducción tiene que ser cosa mueble ajena. Y en este caso los cheques eran de González Daer y estaban todavía no estaban comisados. Ni tampoco en la sentencia se determinó el comiso. Entonces eran, seguían en propiedad de González Daer y estaban en custodia en el juzgado. Es más, sí hubo quebrantamiento del depósito, pero eso no se investiga, no se investigó. Nunca se llegó a quien lo hizo, a quien desapareció de esos cheques, se apropió de los cheques. Entonces, por ese motivo, porque en realidad estos cheques eran de él, dice la defensa, es que pide anular todo el juicio otra vez. No se configura el hecho punible de reducción. Y hasta ahora no tenemos a ciencia cierta quién fue la persona que fue hasta el juzgado por todos los cheques. Esa es una incógnita muy grande que creo que va a quedar ahí porque la investigación no llegó un poco más, sino que quedó hasta ahí. Es lo que hasta ahí se pudo probar. La doctora Talavera, por ejemplo, habla de que en realidad nunca luego se enfocaron en investigar quién desapareció los chicos, quién se llevó los cheques, sino por qué los tenía González Daer y se enfocaron en él. Pero hubo un sumario administrativo, hubo también una investigación, pero no hubo imputados, nunca se llegó a eso. Bueno, entonces esta es una causa que está pendiente ahora en el Tribunal de Apelaciones. Seguramente ellos también van a dar su postura con relación a esto. ¿Se anula, no se anula la condena de seis años por reducción a Ramón González Daer? Una persona que ya tiene no solamente esta causa, sino otras causas más, otras condenas, también y una serie de denuncias más en su contra, ¿verdad? Sí, la única firme es la de 15 años de cárcel que está cumpliendo ahora y que tiene también un comiso bastante alto. Creo que es una de las condenas que tiene un comiso más alto en toda la historia. Exactamente. Y queda poco también. Eso va pasando a manos del Estado. Sí, a propiedad de la Senabico varios de sus inmuebles. Y bueno, nosotros nos vamos, Raúl. Nos encontramos en un próximo episodio. Sí, exactamente. Nos vamos y que tengan un buen resto de jornada. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!